Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy vamos a traer uno de los baluartes del canal, el mazo Azorius Flyers, esta azul blanca de criaturas voladoras con hechizos dopadores. Un mazo que bueno, aquí ya sabéis que lo hemos jugado hasta la saciedad, hemos hecho una serie incluso entera dedicada a él. Es un mazo súper barato, súper fácil de montar y yo creo que ahora mismo en el actual estándar puede estar bastante bien posicionado. He estado probándolo en diferentes versiones, versiones agropuras, versiones con counters y versión como la que tenéis aquí delante que es un poquito especial, que de todas maneras os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo, que creo que es la que mejor está funcionando. Muchas gracias a Jaime que es el que me propuso el listado, la idea suya de construirla de esta manera y realmente después de probarla me ha gustado mucho y de las versiones que yo estaba tanteando es sin duda la mejor. Vamos a hacer un pequeño deck text como siempre, os comento un poco las cartas que lleva, por qué las lleva, etc. Y luego nos echamos unas partiditas con el mazo a ver qué tal funciona, pero vamos, buenos resultados asegurados con este mazo muy fácil de montar que llevan muy poquitas raras y que siempre es divertido, eso es lo más importante quizás. Criaturas de coste 1, 4 al conde sanador para ganar vidas, 4 a dama lechora para robar cartas y 4 a mariondo espectral para también robar cartas. 12 criaturas de coste 1 que te aseguran tener un drop casi siempre, casi todas las partidas en el primer turno y luego pues seguir jugando más y más criaturas para que luego en el segundo turno vengan cartas como Aeroferino Soberano que se van a hacer muy grandes, si el oponente no tiene un removal masivo vas a hacer un Aeroferino Soberano súper enorme y tal que va a ganar la partida del solo, además de que puede poner contadores por sí mismo, lo cual es genial. O una carta tan versátil y tan poderosa ahora mismo como Emisaria del Silencio, pensad la cantidad de cartas que hay en estándar actualmente que se aprovechan de habilidades de entrar en juego. No quiero hablar de la gente de la tradición, o sea, quizás la mejor carta actualmente de estándar sea de la gente de la tradición o de las más poderosas de estándar seguro y la Emisaria del Silencio se la carga, o sea, está bastante guay. Las criaturas, tanto tuyas como del oponente, cuidado con eso, no hacen que se disparan habilidades cuando entran al campo de batalla o cuando mueren, que también hay criaturas que al morir hacen cosas, cuidado con eso, se carga todo, digamos, ¿no? Y además es un 1-2 vuela, vínculo vital por 2 de mana, bastante eficiente en cuanto a stats y luego pues una excelente habilidad que en este mazo vamos a intentar explotar lo máximo posible. Son las únicas criaturas de coste 2 que llevamos en el mazo porque el resto de los drops de coste 2 se centran en perspicacia, asombrosa, nuestra nueva curiosidad obsesiva que da más un más 1 y vínculo vital y si la criatura daña, robas una carta, daño de combate, así que es una carta muy interesante. Me gusta el mazo, tiene muchas formas de ganar vidas, ¿vale? Es relevante, eso es relevante porque hay mucha monorred, ¿no? Y esto puede ser importante, como digo. Y luego los 4 atraques alados. ¿Por qué le digo atraques? Porque es la carta con la que atracas, ¿no? El ataque alado es una carta atracadora. Tienes 2-3 bichillos voladores, al oponente le quedan 8-10 vidas y dices ¡pum! Te maté, sin que se lo espere, ¿no? Así que las 4 copias de ataque alado son fundamentales en este mazo. Luego en el coste 3 llevamos como máximo exponente de lo que es una criatura voladora adopadora, pues el Águila Empiria. Más 1-1 a las otras criaturas que tengas con la habilidad de volar. Por 3 es un 2-3 vuela, no está mal en cuanto a estadísticas, pero lo importante es ese más 1-1 que le da a todas tus otras criaturas voladoras. Puedes tener un montón. Entre las criaturas de coste 1, los tokens de Aero Felino, etcétera, etcétera, pues a lo mejor haces una burrada con esto. Y 4, Ladronzolo Atrevido, que seguramente sea también de ese pack de las 5 o 10 mejores cartas de estándar, esta versatilidad y esta agresión que aporta también el Ladronzolo Atrevido, jugado a velocidad de estello o a velocidad instantánea. O sea, lo hace muy, muy, muy importante en este mazo también. Por último, un par de formaciones inquebrantables, no solo porque te sirve también para dopar aún más a tus criaturas y darles más 1-1 y vigilancia indestructible, sino por lo de indestructible. Te quedas enderezado, das turno al oponente, el oponente hace rasgar el cielo para matar todas tus criaturas y dices tú, pues no, formación inquebrantable, las hago indestructibles. Es cierto que no pones el contador más 1-1, pero las salvas, que también es importante, ¿no? Así que tienes a doble función, a modo de counter contra removals masivos o a modo de dopador para ganar una partida que cualquiera de las dos opciones puede ser buena, ¿no? Y por último, pues nada, ya sí, como decía, un par de tribunales del conclave a modo de removal. Único removal, única protección que tienes contra permanentes que no sean tierra del oponente si no contamos los Ladronzolos Atrevidos. Por otro lado, tierras lo más sencillo posible, 16 tierras básicas, 8 llanuras, 8 islas y 4 fuentes consagradas como única tierra doble. El mazo no se permite llevar tierras que entran giradas, no lleva templos, no lleva triomas y esas cosas, porque si os dais cuenta, si lo pensáis, es que necesitas el mana todos los turnos. El primer turno, el segundo, el tercero y el cuarto turno seguramente vayas a gastar todo el mana, no quieres tierras que entren giradas. Ese es la razón, el motivo de no llevar esos templos o esas otras tierras que pueden entrar giradas, ¿no? Os voy a dejar también el banquillo preparado, ¿de acuerdo? Pero, bueno, es un banquillo estándar típico. O sea, esto, por ejemplo, contra mazos de cementerio, contra Luca también es bueno y cosas de ese estilo. Aplacar en general contra Control, Beto de Dovin contra Control y Dracocerulo contra Monorred. O sea, sencillito, directo y al pie, ¿no? O sea, fácil. No tiene mucho misterio, como os estaba comentando el mazo en cuanto al banquillo. Realmente muchos de los banquillos son, pues eso, conocer el metajuego y elegir las cartas adecuadas contra ese metajuego. Y contra el metajuego actual, pues bueno, esa selección de banquillo así un poco genérico puede estar bastante bien. Bueno, vamos a echarnos unas partiditas, a ver si salen partidas guapas, divertidas, entretenidas, con un toma y daca, ¿no? Que me gusta decir también a veces en los vídeos. Y es eso, que tanto el oponente como nosotros, pues tengamos opciones, ¿no? Fijaos, aquí veis un poquito el metajuego, cómo está la cosa, ¿no? Los últimos mazos, estos son los mazos más recientes que habían publicado, pero el tracker que utilizamos, que es el tracker de Etherhub, Etherhub tenéis el enlace, por cierto, debajo del vídeo, en la descripción, donde están todos mis mazos subidos, todos los mazos del canal, están en aetherhub.com, que lo encontráis en Etherhub, no el otro hub, cuidado, que ya os conozco. Bueno, el caso es que ahí tenéis todos mis mazos y en esa página web encontraréis el tracker que yo utilizo, que bueno, dentro de los trackers que hay, pues es quizás el más completo y el más variado, ¿no? En cuanto a funcionalidades que tiene, ¿no? Por eso lo estoy utilizando y por eso veis esa pantallita que ha salido en medio de la pantalla, pues como dando información, información que no era muy relevante, porque son los últimos mazos que han subido los usuarios al canal. Habéis visto mi trofeo de campeón del mundo, ¿eh? Me lo han dado por ser el campeón del mundo de echarme la siesta. Venga, vamos a salir de Adama de Chora. Tenemos una buena salida, o sea, si lo pensáis, si robamos la tercera tierra. Es un mirror, he dicho, no será un mirror, zas, es un mirror. No me lo puedo creer. Vamos a quedarnos enderezados, no voy a atacar con el Adama de Chora. Pues si robásemos tierra, que también estaría guay. Además, el Adama de Chora en mesa hace que el Aerofilino sea más grande y con Águila de Empiria va a ser aún más grande. ¡Oh, no, no! No es un mirror, no es Sazorius Flyers. Es una White Winnie que lleva esa carta. Que lleva a Adas Malhechoras. A Adas Matriarcas, perdón. Pues aquí ya prácticamente, aunque tenga el Unremobile, fijaos que lo que ocurre es que este Aerofilino Soberano es gigantesco y aunque nos lo pueda matar, seguirían quedando en mesa aquí la Empiria. Adama de Chora, ahí tenemos otra Adama de Chora. Un ataque al lado. Así que la cosa se le pone mal a nuestro rival. Vamos a jugar Adama de Chora a ver si robamos una tierra buena. ¿Somos letales? ¿Somos letales? Pegamos 5 y 2, 7. Y 2, 9. Y 6, 15. ¿Somos letales? Bueno, él podría bloquear, ¿eh? Si bloquea no somos letales. Vamos a atacar. A ver qué ocurre. A ver si no bloquease. No bloquea. Vale, pues has perdido entonces. Como os decía antes, el atraque al lado. O sea, es el mazo que atraca, ¿eh? Bueno, no es el mazo que atraca, pero el ataque al lado atraca. O sea, tiene una carta, el mazo tiene una carta que atraca totalmente. ¿Vaya salía? ¿Has sido cuarto turno? ¿Hemos ganado cuarto turno? Poca broma, ¿eh? ¿Hemos ganado cuarto turno, verdad? Sí, 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 ha sido cuarto turno. No es lo habitual, ¿vale? O sea, no penséis que todas las partidas que habéis jugado con este mazo, zas, pam, pam, pum, para que ganéis de cuarto turno, ¿vale? Pero en muchas ocasiones va a ocurrir que cuarto, quinto turno, quinto turno sí, más habitual, que ya con los atraques al lado. Mira, aquí me ponen el metagame de Brawl, ¿veis? Pues para eso sirve el tracker, para que te dé información de ese estilo. Está todo el mundo jugando Guinota. No, pero está jugando más gente de Nimicet y Nicol Bolas que de comandante en Brawl que cualquier otra carta. Que estuve jugando hace poco y eran todo Nicol Bolas y cosas de ese estilo. A ver, jugamos contra un mazo de Jorion. Fijaos, Jorion nos lo cargamos con la habilidad de la Emisaria del Silencio, por ejemplo. Es un mazo seguramente de una Jeskai Luka, ¿no? ¿Qué ganas tengo de que prohíban Luka para poder decir hasta luego, Luka? Solo por el chiste, ¿no? No porque yo tenga ninguna manía a Luka o lo que sea. Creo que sí que habría que cargarse alguna carta de ese mazo. ¡Victoria! Me encantan estas victorias. Una pena porque teníamos una mano muy graciosa. Venía ahora la perspicacia asombrosa y íbamos a robar cartas extra. Y luego teníamos un tribunal del conclave y, bueno, teníamos removal, teníamos ventaja de cartas, teníamos dopador. Teníamos una mano muy, muy, muy potente, muy interesante. Una pena que el oponente haya concedido tan rápido. Porque iba a estar interesante, era un peering complicado en cualquier caso. Los mazos esos de... Mira, el metagame, el metajuego de estándar, ¿no? Casi todos son monorets. Queruga... Bueno... Aquí ya empiezan los problemas. ¿Qué hacemos con esta mano? ¿Nos la quedamos o no nos la quedamos? Tenemos tres cartas... Tres, ¿eh? Ojo, se dice pronto. Tres cartas que no podemos jugar. Pero las otras dos nos permiten robar cartas y las podemos jugar con las dos islas. Venga, va. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Quizás sea un error, ¿eh? Pero bueno, vamos a correr el riesgo. Mira, otro mazo de Jorion. No creo que sea el mismo rival. No me he fijado en el nombre. Bueno, al menos podemos por hechizos, ¿no? Y si conseguimos robar ese mana blanco, pues bueno. Genial. Oh, lleva negro. Es una Esper Jorion, entonces. Puede ser tetracolor o pentacolor. Incluso la gente está... ¡Uh! ¡Uh! Buen robo. La gente está loquísima. La gente está loquísima con los mazos estos. El problema es que estamos súper expuestos a un removal masivo. Puede tener Bramido del Carnarium, que nos revienta. Puede tener Rasgar el Cielo, que nos revienta. Y nos revienta, básicamente. Es un Perin muy complicado. De hecho, es el Perin malo. Por eso yo digo que otra opción de este mazo sería la de jugar... La de jugar... Counters. Algún counter podría estar bien en este mazo. Vamos a matar el Teferi ahora que podemos. Y al final del turno, pues jugamos el Marinero Espectral. Al final de su turno, quiero decir. Vamos a ver si... No creo que vaya a tirar ya un Rasgar del Cielo. O sea, eso es muy temprano para hacerlo. Pero si tuviese Bramido del Carnarium, que cada vez... Mira, otro mana negro. Pues cuando he visto el color negro, pensaba que era un pantano o algo así. Y nos iba a hacer Bramido del Carnarium. Y nos crujía, ¿eh? No sé si jugar más criaturas o no. El gran dilema, ¿eh? Voy a jugar una más. Venga, vamos a jugar una más. Podría no haberla jugado, la verdad. Es que tenía dos opciones. Teníamos la opción de poner token 1-1 con el Arofelino. Esa es una opción. La otra opción, robar carta con el Marinero Espectral. Y la tercera opción, que quizás sea la peor de todas, es la del Alcón de Sanador. Pero como os digo, en cualquier caso... Ah, mira, una pena no haber jugado la emisada de silencio. Aunque no hace nada ahora mismo, obviamente, ¿no? Tenemos buena situación de partida, de todas maneras, ¿eh? Porque fijaos lo que ven ahora. Jugamos otro bicho volador más al final de turno. Esto es un 6-6. ¡Uh! Se lo subimos a la mano. Somos letales. 5 y 3-8 y 1-9. ¡Uf! ¡Uf! No somos letales, pero por poquitito, ¿eh? Esto solamente funciona con criaturas. Podemos poner token simplemente, con el aerofilino obsebrano este, soberano. Ah, podemos subirle el Jorion a la mano. Y atacar. Vamos a atacar a ver qué hace él. Vamos a atacar a ver qué hace él. Bloquea al halcón de sanador. Vale. Le dejamos a 5. Vale. Va a pasar turno. Va a pasar turno porque, ya digo, es muy probable que tenga un remodel masivo. O yo qué sé. Beta sabe lo que puede tener. Vale. Luka no lleva, ¿vale? Porque no lleva rojo. Parece que es una versión Esper Jorion. Más de control, ¿no? Sin el combo de Luka. Ya me entendéis. No parece que vaya a jugar a la montaña Fuegos de la Invención. No, porque habría buscado una montaña ahora, dado que no tenía todavía mana rojo. Así que está claro que es una Esper Jorion. Es más de control puro, sin combos, sin muchas locuras. Si no tiene el remodel masivo, pierde. Es que eso es lo que os he dicho antes. Por eso, el punto débil de este mazo son los removals masivos, obviamente, ¿no? Y nos da turno. ¿Qué creéis? Voy a probar a subir cero a la mano. A ver qué hace al final del turno. Supongo que tendrá un counter, ¿no? O un removal para el oro felino soberano, de tal manera que no seríamos letales nosotros. Porque pegamos únicamente 3. Counter, counter, vale. Pues nos hemos robado otro. Hemos tenido un poquito de suerte. Venga, va. ¿Te mueres? ¿Te mueres o no te mueres? Te mueres. ¡Madre mía! Qué buenas partidas. Las dos que hemos jugado. Pues, a ver, ha tenido muy mala suerte él porque es un mazo Esper de control. ¿De qué van los mazos de control tipo Esper que llevamos conociendo ya en los últimos meses en estándar? Pues van de robar muchas cartas y muchas anticreaturas. Y no ha hecho ni una cosa ni ha hecho la otra. O sea, no ha hecho nada. Se ha quedado mirando. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que al final la Zoro Isfraz te come. Claro, te pasa por encima si no haces nada, lógicamente. Yo creo que si hubiese tenido un removal masivo con uno. Un removal masivo. Un rasgar el cielo o algo así. Ya nos habría costado mucho acabar ganando la partida. Me podría haber guardado un marinero espectral en la mano para tener siempre esa opción de jugar un bicho que luego me permite robar cartas extra. Hay gente que dice, oye, ¿por qué no metes pulpos? Bueno, no es que me lo digan, ¿vale? Pero seguro que muchos lo estáis pensando pulpos en este mazo. ¿Por qué no vuelan? Y es una Flyers. No vuelan ellos solos, ¿no? Mira, más mazos de estándar. Ya os digo, si no tenéis... Es el problema que tiene el mazo, ¿eh? También el tema de la base de maná. Tres cartas blancas, dos islas... Realmente el oponente ha hecho Muriga. Vamos a hacer Muriga nosotros también. Venga, va. Vale, esta mano está mucho, mucho mejor. Podemos jugar la mano completa. Bueno, nos falta la tercera tierra para la Águila Empiria, pero al salir él tenemos un robo más nosotros. Así que, bueno, nos tenemos que quitar una carta. Pues estoy por quitarme la Águila Empiria, ¿eh? No sabemos a qué nos enfrentamos porque no tiene compañero y, claro, pues no tienes esa pista, ¿no? Nos podríamos quitar un marinero espectral y así dejar una carta de cada tipo. Venga, vamos a hacerlo así. Nos quedamos con una de cada tipo. Dado que no sé a qué me enfrento. Si supiésemos a qué nos enfrentamos, quizás la decisión habría cambiado, ¿no? Uh, Gruul. Gruul agresiva. ¿Un Gruul? Nah, será Temur. Temur Aventuras. Vale. No tenemos mala mano contra una Temur Aventuras. Podemos atracarla con el atraque al lado. Si es Gruul agresiva, mejor porque... Uh, sale lento. Va a hacer tercer turno Bestia Enamoradiza, pero segundo turno probablemente no ha ganado. Si no nos mata esta dama... Yo le voy a poner Lápiz Picacia Asombrosa. Ahí está, perfecto. Dos Bestias Enamoradizas. Vale. No creo que ataque. No creo que ataque porque no se va a arriesgar a que le bloquee los tokens 1-1, que luego pueda matárselos y no pueda atacar con sus 5-5, ¿no? Efectivamente. Lo que sí que creo va a ser muy útil, muy relevante, va a ser esta Perspicacia Asombrosa. Si nos mata la dama lechora, pues prácticamente hemos perdido. Si no mata esta dama lechora, probablemente hayamos ganado. Por las vidas que nos va a dar, las cartas extra y la posibilidad de ganar más vidas con ataques alados, águila de Empiria, emisades del silencio... Esto es cuando lances el hechizo, no tiene nada que ver con entrar en juego. Es decir, que la emisada del silencio no lo para en absoluto. Y no hemos robado tierra. Tenemos un pequeño problemilla, ¿eh? Vamos a robar dos cartas extra. Una de esta dama lechora y otra de la Perspicacia. ¿Qué está pasando con nuestras tierras? Vale, menos mal. Estaba súper ya preocupado, ¿eh? Vale, pues con esta tierra yo creo que el Aerofelino Soberano es la mejor opción. Siguiente turno somos letales con ataque alado. 5... Bueno, si jugamos un bicho borador sería 4 y 2, 6 y 3, 9 y 4, 13. Ojo, le dejamos a 1. El turno siguiente le dejamos a 1. Y estaba yo pensando, a ver si juega tierra enderezada y paga dos vidas, pero no. Si no hace nada, si no hace nada le dejaríamos a 1 de vida. Con el atraque alado. Oh, murió el adama, el chora. Como os decía, no iba a durar mucho tiempo, ya sabía yo. Al menos, al menos, la buena noticia es que no nos lo ha matado en el mismo turno en el que lo pusimos. Vale, al menos hemos robado una carta y hemos compensado una cosa con la otra. Le van a matar las voladoras. El siguiente turno volvemos a ser letales con atraque alado, ¿eh? Está a 9. Pues es una Temur Aventuras. A ver, Temur Aventuras es un mazo que salió en el trono del Drain. Salió Teros 3 meses después y Teros no aportó ni una sola carta al mazo. O sea, el mazo es un mazo totalmente del trono del Drain, realmente. Si lo fijáis, todas las cartas son del trono del Drain. No aportó nada y el mazo siguió siendo competitivo. Tres meses después le ganábamos. Salió Ikoria y Temur Aventuras sigue estando en el metajuego sin haber recibido tampoco ni una sola carta en Ikoria. Es increíble como el mazo tiene esa resistencia a quedarse fuera del metajuego. Lo que pasa es que es cierto que, lógicamente, aunque siga estando ahí, los demás mazos sí que han escalado, sí que han mejorado, sí que han subido. Y Temur Aventuras sigue igual que hace seis meses. El mazo es el mismo. Y entonces, claro, va quedándose un poco atrás con los demás. Y por eso, yo ahora mismo, sinceramente, no sería el mazo que elegiría para jugar en estándar. Tiene muchos pedings que son muy complicados. Los mazos estos de Jorion, Luka, Fuegos de la Invención... Tienes respuestas, pero no siempre. Incluso una winota te puede atracar bastante en esta versión de Temur Aventuras. Bueno, es la única versión que hay de Temur Aventuras, lógicamente. ¡Ey! Pues yo, creo que rápido. Es que llevamos cuatro partidas y llevamos 18 minutos de vídeo. Yo ya pensaba, cortamos y pasamos a otra cosa. No, no, vamos a jugar una partida más. Venga, va, que ha salido un vídeo súper rápido. Mucha gente dice luego en los comentarios ¿Y con esto se puede rankear y llegar a Mítico? Sí, se puede llegar a Mítico perfectamente. Conozco un montón de gente que ha llegado a Mítico con este mazo, con las diferentes versiones que han ido pasando con los meses, con el tiempo. Ahora, en Teros hemos recibido la perspicacia asombrosa y en Ikoria hemos recibido el... ¿Cómo se llama? El fuelino, ¿no? No, ¿cómo se llama? El gato volador. El gato volador. No me entendéis. Vale, no sabemos a qué nos enfrentamos, pero esta mano es muy buena. Tenemos los dos colores que necesitamos y una perspicacia asombrosa. A ver, si veo una montaña no voy a jugar la perspicacia asombrosa ahí de cara para que me maten el Adama de Echera en respuesta y me humillen. Vale, pero si veo eso, vamos, de cabeza. Vamos a empezar a robar cartas como locos ya. Azul blanco sin compañero. Es muy extraño. Podría ser un Mirror, ¿eh? Podría ser otra Azul y los Flyers. Es muy claro que no lleve compañero un mazo con azul blanco. Por cierto, incluso he probado este mazo con Lurrus de compañero porque te quitas las águilas empírias y entonces ya todos los permanentes de tu mazo son de coste dos o menos. Bueno, tienes que quitarte las águilas empírias y los ladronzuelos que son dos pérdidas muy sensibles. Entonces lo probé y no, no funcionó. Realmente se nota mucho la pérdida de estas cartas. Mucho, mucho, mucho. Mucho, 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 mucho. Vale, veamos. Si tiene Rasgar el Cielo, pues nos humilla, lógicamente, ¿vale? Pero si no lo tiene, le humillamos nosotros a él. Así que vamos hacia adelante, vamos a por todas. Y aún así quedan dos turnos para ese momento en el que pueda jugar el Rasgar el Cielo. Así que, bueno, tenemos tiempo todavía. Estaría guay que nos robásemos algo de protección, ¿no? Uh, luz del destierro. Ahora. A lo mejor significa... A lo mejor significa que no tiene... Me la juego. A lo mejor significa que no tiene Rasgar el Cielo, pero ya digo, es muy probable que ahora Rasgar el Cielo nos barre la mesa y game over prácticamente para nosotros. Vamos a verlo. Robamos una carta extra del Aerofil. La verdad es que hemos obtenido un poquito de ventaja de cartas. Siempre lo tienen, siempre tienen. Es una lástima, pero así es la vida. De hecho... ¡Ay, ahora me vienes! ¡Ahora me vienes! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No tenemos mala situación de partida, ¿eh? Fijaos que tenemos Ladronzolo. A esto, a final del turno, robamos carta extra de la dama lechora. E incluso podemos hacer un Tribunal del Conclave, algo que pueda jugar peligroso. Lo malo es que tenga un counter. Si nos absorbe este Ladronzolo atrevido, ahora que vamos a hacer sobre la luz de destierro, estamos perdidos. Estaríamos bastante mal. Vamos, tampoco perdidos, pero muy mal. Sería difícil que llegásemos a levantar la partida. Adivinante, he dejado la carta arriba. Ya digo, estos pairies de control no son buenos en ningún caso para nosotros. Vamos a subir solo la mano. Ganamos tempo, ganamos ventaja de cartas con las dos hadas malhechoras. Es que como hay alas malhechoras, el counter... Sí, este counter sí que no me lo esperaba. Nos ha crujido, le ha dado protección. Se está empezando a ver esta carta, la coraza del azotep. Precisamente contra los agentes de la traición y cosas así, está guay. Vale, veamos. Creo que vamos a hacerlo igualmente. Pagamos automáticamente. Nos quitamos de en medio ese luz de destierro. Y así... No me digas que tienes otro. Y robamos otra carta extra. Vamos a ver si cuela. El mazo lleva dos tribunales y nos han salido los dos. Lo cual es llamativo. Bueno, bueno. Siguiente turno. Formación en que habrán tal de más ataque al lado. Podría ser sinónimo de victoria. Pegaríamos 4 y 4-8. No, no llegamos. Estaríamos muy lejos de ganar todavía el siguiente turno incluso con estos dos topadores. Pero estamos más cerca que antes. Si os sirve de algo. Vale, ha dejado una arriba y otra ha tirado abajo. O sea que algo bueno. Es rarísimo que el mazo esté jugando una especie de mazo de Azorius de control sin compañero. Porque yo que sé. Normalmente les compensa llevar Jorion. Cuat reflejado. Y nos refleja el tribunal del cónclave. Interesante. Se gasta una buena carta en matarnos una dama lechora. Que incluso si queremos la podemos volver a recuperar. Si queremos. Solo si queremos. Si no queremos no. Venga, un bichillo. Prefiero un bicho ahora mismo. Un fuelino de estos. ¿Cómo se llama? Aerofelino soberano. Eso. El fuelino era otro. Un bicho rojo que era de de la grana de la chispa. Uy, esto también es interesante. No sé si hacerlo ahora. No, nos vamos a esperar al final del turno. Porque si no lo puedo volver a jugar. Sería tontería. Le quedan 10 vidas. Como os decía antes. No estamos tan lejos de poder ganar atracando. Hacemos la Dolonzo Atrevido como criatura al final del turno. Vamos a ver qué ocurre. Podríamos ganar la partida en esta jugada. Si no tiene nada. Si no tiene una respuesta a lo que le quedan 3 cartas en mano. Bueno, tiene que atacar. Algo tendrá. Vamos a ver si nos humilla o no nos humilla otra vez. One more time. Le subimos esa sola mano al final del turno. A ver si no contrarresta este Ladronzoro de alguna manera. Que el de antes no es lo contrarrestó. Y ha funcionado. Robamos carta extra y jugamos el Ladronzoro. Y somos letales con ataque al lado y formación inquebrantable. Bien. Venga, haz algo. No vas a hacer nada. Si no haces nada, pierdes. Oh, esparcir la esencia. Tenía que esparcir la esencia. No somos letales porque estos pegarían 2 y 2... Au. Con doble ataque al lado sí somos letales. Pega 5 cada uno. Si no tiene nada en respuesta, ganamos. con el atraque al lado. Venga, va. Alégrame el día. Alégrame el día. Alégrame el día. No suelen llevar instantáneos este tipo de mazos de control. Azorius, madre mía, que atraque al lado one more time. En defensa del rival diremos que no tenía un buen mazo. No era aparentemente bueno. Lleva alguna carta. A ver, las cartas eran todas buenas en sí, pero el problema es que como que estaba desfasado, ¿no? Como que era de 3 meses el mazo. No estaba actualizado a Ikoria, no tenía compañero, no tenía cartas de Ikoria, de hecho. creo que no juega ninguna carta de Ikoria, ¿no? El caso es que se notaba como que era un viejo Azorius de control y se ha quedado un poquito atrás. Claro que en la Azorius Flyers mía dices pero es que tu Azorius Flyers no es que esté atrás y es que está donde siempre, o sea, solo hay más cartas más o menos, salvo ya digo el aerolino ese, aerolino, el folino este, el gato volador. Bueno, mazo que siempre, que nunca defrauda, ¿no? Un mazo que siempre funciona, que siempre mola, súper fácil de montar, lleva 8 horas, lleva 8 horas, 8 horas y 4 míticas, que viendo los otros mazos de estándar dices, esto es poquísimo, 8 horas y 4 míticas, dámelo, dámelo ya, recomendado. Lo que pasa es que sí que es cierto que con la rotación de septiembre va a perder unas cuantas cartas, pero eso es un problema de nuestro yo del futuro, así que no os preocupéis por ello de momento. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.